La Cámara de Comercio de Bucaramanga realizó en la provincia de Guanitá el programa Cuadrante de Asociatividad Tiendas Conectadas. La jornada empresarial y de relacionamiento comercial involucra a los tenderos y empresarios del departamento. Con un recorrido por algunas tiendas de barrio, la Cámara de Comercio de Bucaramanga desarrolló en San Gil y Barichara el programa Cuadrante de Asociatividad Tiendas Conectadas, estrategia que tuvo como objetivo generar lazos comerciales entre los tenderos y empresarios del departamento. Estamos trayendo hoy a nuestra provincia de Guanitá y en desarrollo en la sección de San Gil el programa Cuadrante de Asociatividad, un programa muy especial para los tenderos de nuestra provincia, más que una feria empresarial que estamos realizando el día de hoy, es una oportunidad de relacionamiento de nuestros tenderos con nuestros productores. La idea es encontrar en nuestras tiendas, que son una economía bastante importante para la provincia, productos de nuestra región y estamos generando ese acercamiento entre los tenderos y los productores de nuestra provincia. Bueno, el objetivo que tiene el programa es precisamente fortalecer en primera instancia esa economía tan importante que representan los tenderos en nuestros municipios y también fortalecer esas ventas y esas compras entre productores de la provincia también. Entonces es generar esos acercamientos, fortalecer toda esa capacidad empresarial de nuestros territorios, de nuestra provincia y generar ese espacio de relacionamiento. La jornada también contó con una muestra empresarial por parte de los empresarios quienes ofrecieron sus productos a los tenderos para que estos los ofrezcan en sus locales. Agradecida como siempre con la Cámara de Comercio por estos espacios, por esta interacción que nos da y por ayudarnos, por decirlo así, a buscar clientes como los tenderos que son de gran aporte para nosotros, que conozcan nuestro producto, poder hacer marca, poder tener relaciones, poder tener esas opiniones también de los tenderos con respecto a nuestros productos, que ellos los conozcan, los degusten, nos den también sus opiniones porque realmente ellos también están muy de cara al cliente y sus opiniones son muy importantes para nosotros como emprendedores para poder validar también nuestro producto.